Domingo a las 7 de las 20 de la tarde, doble crimen en Pergamino. Una madre y su hijo, una mujer de 64 años. Aparentemente el responsable tenía una relación sentimental con una de las partes. Ángel Pinto es periodista, está en el lugar allí en Pergamino. Ángel, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Sí, efectivamente, la ciudad es totalmente conmocionada por esta situación. Un doble crimen que acaba de confirmarse en nuestra ciudad. Dos personas que, bueno, se hacían sus cuerpos en un escenario totalmente macabro. Mucha sangre dentro de la propiedad, según nosotros pudimos recabar como información. Se trata de la madre de una mujer de 64 años. Madre del joven fallecido también de 37 años. La mujer de 64, reiteramos, el muchacho, 37 años. Quienes, bueno, habrían sido asesinados dentro de su domicilio. Se constató a una hora y media aproximadamente el fallecimiento de esta persona cuando un amigo del joven habría llegado al domicilio. Comenzó a llamar y no salía nadie. Y mira por la puerta del garage que estaba solamente arrimada. Fue ahí en ese momento donde, bueno, tomó la determinación de ingresar dentro de la propiedad. Ahí se encuentra con todo este escenario, los cuerpos que se hacían en el piso. Sangre por todas partes en el interior de la vivienda. Lo que motivó, por supuesto, a que diera rápidamente aviso al personal policial a través del 911. Y posteriormente a esto, bueno, llegar a la policía, acercar a todo el lugar. Fue rápida la investigación. Los primeros indicios indicaban de que podría tratarse de un homicidio. Luego se confirmó efectivamente este homicidio. Y una de las hipótesis muy fuertes que maneja por esta hora la investigación es que se trataría de una expareja de la actual novia de la persona fallecida. Quién habría cometido este crimen. Pero estamos todos tanto en una tarea investigativa, como se imaginarán ustedes, en la justicia. Los investigadores, los detectives están tratando de ver la forma más rápida de poder escribir este episodio, ¿no? Bien, Ángel, vamos a seguir en contacto, si te parece, porque esta investigación promete arrojar nuevos resultados seguramente en las próximas horas. Un saludo y gracias por este tiempo. Por favor, un gusto y a disposición ustedes. Hasta luego.